bienvenidos a mi canal ya quien juan blog este delicioso curtido estaremos haciendo el día de ahora acompáñenme vamos a estar haciendo un delicioso curtido de repollo estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando una bola de repollo 3 chiles serranos 3 chiles jalapeños estos chilitos de colores la mitad de una cebolla 3 zanahorias y el vinagre esto vamos a utilizar la mitad de la botella y también le pondremos sal al gusto y orégano vamos a estar cortando nuestra bola de repollo por la mitad y luego vamos a estarla picando lo más fina que ustedes puedan de esta forma y quede bien finita este curtido queda muy delicioso y usted lo puede utilizar para muchas comidas para pupusa para pasteles para enchiladas para lo que usted quiera comérselo corazón bello así de esta forma estaremos picando lo más fino que usted pueda el curtido el repollo miren cómo va quedando de esta forma va a quedar todo el repollo de esta forma quedó ya todo nuestro repollo bien picado lo vamos a estar poniendo en un recipiente grande para después poder revolver todo ahora estaremos picando la zanahoria estaremos quitando a estas puntas y lo estaremos pelando de esta forma nuestra zanahoria va a quedar bien bonita bien aseadas para luego lo empezaremos a raspar en este pelador raspador perdón así vamos a hacer con las tres zanahorias hasta terminar este curtido queda muy delicioso yo se los recomiendo que lo hagan yo sé que les encantará la verdad se puede acompañar con muchas comidas es bien fácil y económico de hacerlo no quiere ciencia es facilito bueno ahora lo pondremos acá de la parte más gruesa para terminar con esta parte más delgada vamos a dejar esta parte acá para que no lo vayamos a herir y haremos lo mismo con la otra y va a quedar de esta forma mire de esta forma hasta que terminemos con todas acá estaremos cortando los chiles jalapeños vamos a quitar la puntita de acá y los estaremos partiendo en rodajas finas de esta forma lo vamos a partir todos gracias corazones lindos por estar viendo mi vídeo se los agradezco muchísimo y los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y si me hacen el favor de regalarme un like si les está gustando el vídeo se lo voy a agradecer mucho eso me ayuda muchísimo ustedes son de una bendición para mí así lo vamos a estar partiendo y tengan cuidado cuando vayan a partir el chile yo me puse guantes porque esto enchila los dedos así que tengan mucho cuidadito este chile a veces este pica a veces no pica pero estos si estaban bien oscuros y quiere decir que estos pican más que los que están claritos si no le gusta mucho chile puede ponerle solamente uno estos son serranos estos pican un poquito más todavía así que quizás le voy a estar poniendo nada más dos y lo vamos a picar de la misma manera en rodajitas ahora los chilitos rojos estos chiles prácticamente solamente van a adornar el curtido porque estos chiles no pican cualquier ingrediente que no quiera usarlo corazón bello puede omitirlo pero en realidad con todos estos ingredientes queda muy riquísimo y todavía nos hace falta el orégano y la sal eso la sal y el orégano es al gusto si le quiere echar poquito o bastante y los invito corazones hermosos si mes que me hagan el favor de seguirme en las otras redes sociales se lo voy a agradecer tenemos instagram tik tok y facebook en facebook tenemos ya que en juan blog y también cocina y más en esas redes sociales los pueden seguir muchísimas gracias por todo gracias por ayudarnos y brindarnos su apoyo la cebollita la vamos a estar partiendo así finamente para que sea más fácil para curtirse de esta forma muy bien acá están todos los chiles ya picados vamos a estar poniendo esto por un lado vamos a poner acá miren acá tenemos el repollo tan lindo que quedó el repollo le vamos a estar incorporando la zanahoria vamos a estar poniendo el chile jalapeño el chile serrano pero vamos a dejar unos poquitos para adornar arriba y la cebolla esta se la pondremos ya incorporaremos también un poquito de estos chiles no ocupamos mucho para decorar bueno el orégano es seco vamos a estar poniendo así más o menos como una cucharadita pequeña porque esto es lo que le da el sabor delicioso al curtido pero lo vamos a estar haciendo así con las manos para que quede así de finito y no quede tan entero vamos a estar incorporando la sal más o menos como una cucharada grande y usted lo va probando si le hace falta pues le pone un poquito más le pondremos un poquito más porque acuérdese de que el vinagre es ácido entonces necesitamos la sal vamos a estar utilizando de este vinagre lo vamos a estar meneando porque en esta parte se asienta este es vinagre orgánico pero usted puede utilizar vinagre blanco vinagre de este orgánico o vinagre casero del que usted prefiera bueno vamos a estar utilizando la mitad de este bote ahí está la mitad y vamos a estar utilizando agua al tiempo porque tenemos que cubrir y mezclar el agua con el vinagre se la pondremos toda y creo que todavía le va a hacer falta y empezaremos a mezclarlo para que se riegue la sal, el orégano y esto ya está soltando olores deliciosos esto ya está oliendo riquísimo vamos a hacerlo con la ayuda de nuestras manos vamos a estar apretando un poquito con el calor de las manos se va cociendo un poquito el repollo así lo va a hacer así lo va a hacer quizás por unos dos o tres minutos y bien corazones lindos de esta forma quedó nuestro curtido delicioso riquísimo aquí lo vamos a estar tapando y lo estaremos llevando al refrigerador para que se termine de curtir acá está el vinagre con el agua lo prueban de sal que no quede salado que no quede ácido yo lo probé el mío está perfecto gracias corazones bellos por haberme acompañado por todo el video les agradezco muchísimo les deseo muchísimas bendiciones y gracias por ver mi video